Porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio, han habido problemas, la gente me pregunta por Gaby y yo no sé qué decirles. No tengo más que agradecimiento para Gaby, yo no tengo más que agradecimiento para esa señora tan hermosa que me ha acompañado. ¿Por qué no te sientes como en tu hogar? Pues entonces no sé qué carajos hago a tu lado. En una entrevista que le realizaron a Arturo, Peniche revela cómo le está pasando ahorita, que está separado de su esposa y afirma que en una oportunidad le pregunta a su esposa a él que por qué estaba tan incómodo con ella. Arturo le dice que si ella siempre le mencionaba que él nunca había hecho nada por ella, pues entonces no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que hacía allí en ese matrimonio. Además que un día su esposa leyendo mensajes se daría cuenta que sí se había equivocado en muchas oportunidades. Una de esas fue cuando pasó por la enfermedad mundial. Arturo dice que no lo dejó estar junto a ella, pero la verdad es que el actor quería pasar ese proceso con su esposa. Si ella partiría, él quería irse con ella. Hasta afirma que esa petición se la haría a Dios. Si ella se va, que él también quería irse. Yo quería enfermarme junto con ella, yo quería morirme. Si se moría, me quería morir junto con ella. En un momento cuando uno mismo se equivoca y se sienta a meditar y sabe que metió la pata hasta el fondo, si eres de las personas sabias, pues buscas la manera de solucionar el inconveniente. Pues la esposa de Arturo lo hizo. Y lo que el actor le respondió cuando ella se dio cuenta que había dicho y hecho cosas que lo molestaron, fue que platicaron. Me dijo, oye, me estoy dando cuenta de que sí la regué. Bueno, pues entonces platiquemos. Por los momentos Arturo se encuentra viviendo en su casa y su esposa en la de ella. No han perdido el contacto y él cree que esto está bien. Hasta podrían llegar a esa etapa del enamoramiento bien bonito que uno siente cuando está iniciando una relación. Y está padre, ¿no? A lo mejor somos amigobios por el momento. Si en algún momento ellos regresan porque hacía el destino y Dios lo quiso, pues esto es maravilloso. El hecho de que estén así no quiere decir que el actor se desentienda, pues no, sigue presente en la vida de su esposa. Al igual que no ha dejado de decir que su esposa es una excelente mujer en todos los sentidos. Que nos volvamos a juntar y volvamos a estar. Se tocó el tema de un escándalo que hubo donde una revista lo incluyó a él con su consuegra. Por este motivo el actor abrió un proceso legal hacia esa revista. Y dice que esa información afectó muchísimo a su esposa y a su consuegra. Él cree que esto no fue justo. Dañaron a mi esposa, dañaron a mi suegra, a Charis. Dañaron a todas las mujeres con ese comentario. Muchos medios afirman que ya los inconvenientes que él ha presentado con su esposa no tienen arreglo y que por eso el actor buscará la opción del divorcio. Por ahora quiere estar solo, planificarse bien. Una de las cosas en las que está enfocado es en la música. Es como lo que lo ayuda a sobrellevar el momento por lo que está pasando porque mantiene su mente ocupada. Arturo cree que la música sirve para relajar, para hacerse a ti mejor si estás pasando por un proceso muy fuerte y hasta te puede llamar a motivar. Es como que una terapia. Él dice que existen muchas maneras para inspirarse a escribir una letra. Algo que suceda el día a día puede ayudar a inspirar. Sin más que decir, si te gustó nuestro video del día, déjanos un like y suscríbete acá al canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Te dejaré un enlace con otro de nuestros videos para que estés al día con tus famosos favoritos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.